hola a todos en este vídeo vamos a ver la gama de accesorios que habría disponible para tanto el sandero berlina y el sendero de steepway en fotos reales y es que el catálogo de bélgica de accesorios nos muestran fotos que hasta ahora no se habían visto como por ejemplo lo que sería la foto real del alerón y todas estas cosas y es que como ya os mostraré una foto interior si se veía pues lo que sería como quedaría el sandero con la antena de tiburón con estos plásticos laterales aquí en la parte de abajo aquí los reflejos deflectores para el tema de que no entra agua con lluvia o viento si queremos llevar la ventana un pelín abierta y lo que sería pues eso la llanta y todo el equipamiento que hay pero en este catálogo como os digo viene alguna otra foto de más cerca donde vamos a verlo al detalle y empezamos aquí donde vemos aquí la opción número uno trae en los deflectores que serían los delanteros y los traseros que si no recuerdo más unos 60 euros así que lo que costaba la pareja de deflectores pero vamos son los originales y esto varía el precio de un país a otro 20 30 euros puede incluso variar en la opción número 2 como vemos ya tenemos aquí el alerón que ampliándolo pues más aún vemos la diferencia sería pues un alerón similar al actual como el que tengo puesto en el mío lo único que sí quedaría este saliente digamos en la parte central pero se quedará exactamente igual aquí no se ve que tenga esa película de carbono como el tengo yo puesto en el mío por ejemplo que es el modelo anterior recordar y eso sí tiene pues esa pequeña salida por los lados y esta parte como digo que saldría un poquito atrás en alemania cuesta 100 euros así que ya no sé exactamente cuánto es el día el precio en el resto esto recordad que viene ya lo mostré en el vídeo anterior los deflectores estos laterales tú bien lo único que compañeras digamos si le montaría sería esta parte de aquí el tema de montaje imagino que será igual que el del sandero anterior que eran dos tornillos uno aquí y otro aquí o sea que hay que agujerear y recomiendo también echarle un pegamento especial sería un tubo así digamos como de silicona pegamento para carrocería y eso de ahí no se mueve como el mío lleva ya un par de años puesto y eso de ahí no se mueve y la opción número 3 es la antena de tiburón queda bastante atractiva lo bueno de esta antena pues es que para que te la roben es más difícil porque no se desenrosca como la otra se va fija y también pues que en este vehículo como bien sabemos está en la parte trasera y es donde queda bien durante el tiburón en la parte delantera pues yo no lo veo pero bueno está aquí atrás y así queda bastante bien en el tema de llantas también nos muestran aquí las llantas disponibles que hay recordar que este es para el sandero berlina aunque también he visto que están montando este tipo de llanta para el sandero berlina tanto en francia como en alemania mientras que para la opción del sandero berlina normal en españa pues se están viniendo con esta no sé si es que habrá otra tamaño inferior o que le está montado también de 16 pulgadas porque teóricamente os digo este de 16 pulgadas para el sandero normal berlina este sería de 15 pulgadas también para el saldero berlina esta sería la opción del step way si no le metemos la opción de llantas o sea sería la que trae digamos de casa que es también igualmente todas son llantas de acero con el tapa cubo el embellecedor encima y estas dos últimas si son llantas reales ya con la aleación esta sería para el sandero normal de 16 pulgadas de sandero berlina y está para la opción crossover sandero este pues que igualmente pues son bitones y con dos colores pero este 16 pulgadas y es un pelín más ancha que ésta es por eso que hay diferencia entre estos dos bloques el tapacubo digamos si le valdría porque estamos hablando de que estados son de 16 pulgadas algo está de 15 pero esta es un poquito más ancha que ésta y es lo dicho gracias a estos plásticos protectores del step way interiormente en el habitáculo pues nos muestran también distintos tipos de alfombrillas que hay todas estas son textiles digámoslo aunque será algo en las dos más baratas y digamos son estas de aquí el tapice de cile y ésta pone confort o se imaginó será un poquito más moviditas según el color que vemos y apuestaría también lo que es la tipografía de cada uno en función de el modelo que se separa el sandero o para el sandero este puede que suelen poner este pues igualmente también se ven aquí lo que serían las partes laterales que como vemos aquí también está la opción de tenerlos iluminados o sin iluminar también en la parte trasera en la alfombra de cofres también saberlo también porque ya me han preguntado también alguno la original como es yo la que tengo no es original y me gusta más que ésta porque si estamos poniendo aquí una textil aunque venga un poquito forrar así tenemos algo de líquido se va a caer por los lados como veis aquí pues únicamente protegería lo que es la parte central eso sí para lo mejor no sé quitar un dañazo o algún tipo de fuciedad es más fácil de limpiarlo pero yo aconsejo más una tipo bañera por así decirlo que sea de plástico ya o de silicona o algo para que proteja lo que sería todo el lateral en caso de que se derrame algo y luego aquí vemos también lo que serían los protectores lo mismo para el anterior había una opción que protegía todo y ya está pues esto para que no se hará en esta parte aunque la que más araña ya digo por experiencia propia es esta y la pintura salta bastante venta así que es algo que os aconsejo que le pongáis aquí alguna película que sea transparente a algún tipo de vinilo o algo porque esta parte salta la pintura con muchísima facilidad aquí nos muestran aunque no puesto los accesorios ya está puesto que como veis la ventana un poquito más oscura y es que venden también una especie de como una telilla digamos así medio transparente oscura para no tener que de pintar el vehículo ni de tener ponerle pues aquí un vinilo oscuro ni nada para gente que quiera de kitipón solamente utilizarlo en verano pues también venden esta opción de como veis pues tapar lo que sería ventanas traseras y las laterales interiormente vemos este reposabrazos que no tiene nada que ver con el que te viene de serie y lo veo más interesante pues por aquí vemos el mecanismo este seguramente tendrá la tapa derecha y podrá guardar un paquita de un poco de cosas y es que recordemos el reposabrazos normal es el clásico de toda la vida que no trae para un compartimento para guardar cosas y si quieres el del compartimento tienes que irte a la versión de freno manual eléctrico tal que no le interese pues esta sería una buena opción y que incluso a mí me podría interesar bastante tema negocio como bien sabéis pues si vas con chaqueta y todo rollo pues nada tenéis por aquí entrar la opción de poder poner la chaqueta si compráis este accesorio esto pues para los peques no lo veo tan tan seguro no se yo en caso de impacto y todo ello pero bueno aquí tienes la opción de una mesilla auxiliar también similar a la que viene ya disponible para el dacia logan pues también tendré esta opción y luego viene el número 4 pues nada esta sexta tema interior muy interesante como veis tenéis aquí la opción de tema de recarga inalámbrica esto es un extra adicional que cuesta más de 100 euros para el tema de alemania no sé exactamente cuánto se entra para españa porque todavía ni precios pero vamos teniendo la clavija con el cargador aquí no veo mucho sentido tener algo aquí pero es otra opción quiero tener pues nada que se sepa que también va a equipar opciones de vehículos pues de una gama más alta el tema de vd pues siempre entretenimiento para los niños para detrás también aquí nos indican los altavoces ya de focal que son los que suelen venderte diciendo que son los mejores pero vamos ya cada uno pues que ponga lo que quiera y lo que me extraña que mucho es la radio no sé dónde podría instalarla porque el salpicadero no se ve hueco pero aquí la venden también como oficial así que no sé yo si se la pueden colocar la guantera o ni idea parte interior si tenéis mascotas y obviamente si queréis también cargar el coche hasta arriba y no tener que llevar la bandeja pues esta opción también está muy bien para proteger también lo que se ve a las plazas delanteras esta rejilla de separación en la parte número 2 pues tenemos esto que es para que la carga no se mueva esto que van a reposar en el respaldo perdón del vehículo para poder también para entrar alguna botellita cosa y esto pues un separador para que las botellas no vayan de lado a lado pero esto sea hijotería como yo diga y una cosa aquí que así puede ser algo más interesante son los bampers estos similares a los que estaban instalando el stepway hasta ahora recordar que el nuevo pues no los trae de serie tampoco y es por nada pues abrir cerrar las puertas ya sabemos que esto pues protege bastante si pegamos un bordillo o algo pues el que se lleva el primer impacto va a ser eso y en las dos y tres nos muestra aquí no se diferencia tanto lo que hacerían las faldillas es aquí detrás que si la tengo puesto en el mío que protege bastante la pintura como veis no obstante como veis aquí en nuestras fotos se ve bastante el sandero por esta zona tiene un pequeño saliente que estuvimos analizando hace unos días en nuestro grupo de whatsapp y es eso que esté saliente pues también protege un poquito esta parte la pintura así que si le ponemos está aquí pues ya tenemos prácticamente casi todo el guardabarro bien protegido opción que para el sandero stepway no es interesante porque ya trae digamos el protector por encima de esta parte de aquí y lo dicho y en la parte delante la delantera también pues que evitaría un poquito sigue el barro y todas las salpicaduras que haya en la carretera pues entre y la parte trasera aquí que vemos aquí que no se ve bastante bien la foto que esto se un parasol digamos lo que se indica que va a la misma medida exacta de la ventana que es tanto para la ventana trasera del todo como para las traseras laterales y esto pues un kit de pong para aquellos que no quieran tener pues la ventana digamos tintadas interiormente lo como comentaba pues tenemos la opción de protección de cofre madurable f y flix y flex nos indica aquí que es la que estoy viendo que en algún pack venía incluido según decía la veo bien por el tema de que protege de esa parte si echamos la sola para hacia afuera pero luego interiormente no protege como esta de aquí que es por ejemplo similar a la que tengo actualmente en el mío como veis si se derrama tierra si se derrama cualquier líquido se va a quedar aquí dentro no se va a mojar la moqueta ni se va a mojar nada o sea que este es una cosa que recomiendo por experiencia propia que si se derrama algo se rompa alguna botella va a oler el maestro bastante tiempo y para limpiar los complicados sin embargo con esto es sacar la bandeja le pegas un pistoletazo y listo las alfombras delanteras igual está la veo muy muy interesante sobre todo tema de barro tema de nieve y todo ello pues la ciudad se va a quedar aquí acumulada y tampoco se va a manchar el resto aquí vemos una foto de cómo se quedaría el sandero con el cofre en la parte del techo tuve uno similar cuando me mudé aquí donde sé ahora y obviamente la carga este tipo de cosas sirve pero ya digo para un lanzado algo así si lo utilizaría pero para un viaje largo es muy muy molesto porque se escucha muchísimo el ruido el consumo aumenta no da que el coche va más frenado y ahora si pone arriba siempre lo que menos pesa y vemos también aquí cómo quedaría la bola que villa una foto también facebook de cómo queda aunque era otro tipo porque hay varios modelos está este que es así en esta forma en casi 45 grados y otra que es un poquito si curva casi 45 grados que le he visto que las dos se venden esto ya pues puede variar en función de si lleva el cable o no el tipo de bola si es desmontable fija varía bastante hay un sitio donde cuesta 300 400 euros y en otros 500 o sea que ya os digo que esto no puedo dar precio y tendréis preguntarlo en el propio concesionario si está interesado y otra cosa que estoy viendo aquí también que parece que este sandero este pues como veis lleva el alerón puesto o sea que otra perspectiva de cómo quedaría el alerón en este modelo ya veis aquí el sobresaliente lo que sería el cruzor pues un poquito respecto a lo que saldría del digamos ese alerón original que es el que trae y lo dicho esto aparte de aquí viene ya fija en el propio modelo es aquí lo que os estaba comentando el tipo de bola que haya de funciones y fija así desmontable pues tiene de una forma u otra lo que sería también para el portabici para que yo le gusta la montura pues bastante interesante las barras de techo también aquí vemos esto sería para el sandero versión berlina de cómo quedaría y la opción de este way por lo que se ve también tienes la opción de poner las barras adicionales a las barras modulares que trae cosa que no le veo mucho sentido bueno si te pilla la versión normal sí pero si coges la opción que tiene para modificarle eso pues no le veo tampoco demasiado sentido luego ya porta bicicleta también tengo yo uno de estos deciros si tenéis una bicicleta persona pues no es tan bueno pero vamos que hay bastante accesorio para para esto que en un futuro quizá hago un vídeo por si alguno que no tiene uno que esté interesado en tener uno cómo va y esta opción grave es muy interesante sobre todo frente a este cofre si no lo voy a utilizar mucho os aconsejo este tema porque lo podéis guardar en casa y nos ocupa al lugar prácticamente la base que será fija me imagino pero hemos empleado bastante bien y esto si es de 300 y pico litros así pues ocupa bastante y te hace falta un espacio libre en casa pues hasta aquí el vídeo de hoy os dejo debajo el enlace por si queréis ver este catálogo más tranquilidad pues yo digo en el español no vienen estas fotos no no viene con tanto detalle así que si queréis verlo tranquilamente pues lo tendréis dale un like si te ha gustado el vídeo síguenos en facebook instagram y twitter a través de dacelízate un saludo y hasta otra